Bueno, este señor que dice ser el presidente de los Estados Unidos tiene que ser rescatado una vez más por su esposa Jill Biden. En este video o en dos videos que les voy a mostrar a continuación vemos como este señor queda totalmente aturdido, no sabe qué hacer, no sabe qué responder, le hacen una pregunta y queda quieto, totalmente en el aire, totalmente ido. Y pues es de preocupar, puesto que no es fácil para un país como los Estados Unidos tener a una persona que ya al parecer sufre de algún tipo de trastorno en el que queda paralizado. Imagínense ustedes en una situación difícil que podría llegar a ser este señor presidente. Dice el diario tierrapura.org. ¿Puede alguien llamar a un médico? Joe Biden necesita ayuda médica, necesita que alguien le cuide, el viejo Joe tiene demencia y todo el mundo lo sabe, necesita que su mujer Jill le cuide la doctora Jill. Sigue todos sus movimientos o todos los movimientos de su marido para poder acudir al rescate siempre que necesite ayuda. Y hacen referencia precisamente a este video en donde está como en un lugar de campo, en una sala de campo y como en un campo en la reunión del G7 y alguien le pregunta pues que cómo va la reunión del G7 y queda totalmente paralizado. Vamos a verlo. Ahí fue cuando le preguntaron. Ahí queda totalmente paralizado y viene su esposa al rescate. Ahí sigue paralizado. Que si le puede repetir la pregunta. O sea, pidió que le repitieran la pregunta. Y su respuesta fue muy bien. Y llega su esposa y le dice algo así como, tú no puedes andar solo, ven para acá. Y pues todo el mundo ríe o se burla de lo que está pasando en este mundo. Definitivamente, este señor presidente de los Estados Unidos está un poquitico mal. Jill guía Joe no puede caminar por sí mismo. La gente se rió. Estados Unidos está dirigido por una persona diagnosticada con demencia. El mundo se ríe de nosotros. Es algo que están diciendo en este diario. Bueno, Jill ha hecho en muchas ocasiones. Ella siempre viene a rescatar a su marido. Él sigue perdiéndose y ella tiene que estar allí para protegerlo. Este es otro video en el que están hablando. Aquí dice que la primera dama, es de Fox News. La primera dama habla a las fuerzas estadounidenses en el Reino Unido. Y aquí pasa algo particular. Ella está hablando. Ella está hablando. Está hablando aquí a los soldados de los Estados Unidos. Y pasa algo bien particular. Vamos a adelantarlo un poquito para ver en dónde es que ocurre esto. Es aquí exactamente. Todos los soldados se sientan. Y pues Joe Biden da la espalda al auditorio. en aras de mirar a los soldados, al personal de los Estados Unidos. Y miren lo que ocurre acá. Ella ríe, voltea a mirar a su esposo y le dice lo siguiente. Joe, pon atención. Lo llama así, le dice Joe, pon atención. A lo que él reacciona de una manera pues algo ilógica. Miren lo que hace él. Hace un saludo militar. Yo no sé ustedes qué piensen de esto. Lo que yo sí estoy seguro es que definitivamente Joe Biden está confundido y aturdido. Si no fuera por su esposa, quién sabe cuántas cosas más habrían ocurrido. Estos son solamente dos videos que hemos encontrado de los tantos que vemos por allí circulando a un Joe Biden totalmente aturdido y despistado. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá y chao. Gracias.